LISANDRO DE BOTELOS Allá hay una ambulancia, mirá Con esas personas todas vestidas de blanco No sé si las vieron en la calle, cuando hay una ambulancia Están todos vestidos de blanco y que parecen astronautas Siempre que los miro pienso Hay gente Adentro de esos trajes de astronauta, ¿viste? ¿Quién estará adentro de esos trajes? A ver si me dan bola Un poquito, un ratito Hola Hola, ¿qué tal? Soy Lissandro de Botelos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien Del CIES Tomando un poquito de fuerza para seguir trabajando Por supuesto Tomando energía Sí, por supuesto que sí Miren cómo trabajan, chicas Sí, estamos trabajando con AMBO Doble barbijo N95 Máscara Y otra máscara arriba y tres pares de guantes ¿Tres pares de guantes? Tres pares de guantes Y cubre pie, todo, de punta a punta Todo Son enfermeras, médicas Yo soy médica y paramédica Médica y paramédica ¿Ustedes llegan a la casa? ¿Cómo es eso? Llega una sospecha de COVID positiva Vamos todos vestidos Sí, protección de tercer nivel se llama Que es todo así Y nos faltarían las patas Arriba de todo eso Las patas Arriba de todo eso va una bata Luego nos desinfectamos Si se traslada el paciente Pará, contame el proceso ese Llega, el timbre Hola, qué tal Llegamos, timbre, hola, qué tal La gente se asusta La gente se asusta Primero El barrio Estamos acá y la gente se corre Se asusta Nos vemos siempre La cuadra se convulsiona Ejemplo Llegamos Nos atiende La gente se asusta Llegamos Paciente Sospecha de COVID O COVID positivo Depende del síntoma que tenga Lógicamente Siempre Se oculta Se oculta pulmón Se oculta abdomen Y también lo que hacemos Es emergencia O sea, dificultad respiratoria Los pacientes están desaturando ya Es lo que estamos haciendo Porque si no colapsamos Pero acá estás bajo en temperatura Y estás sufriendo calor Digo, personalmente Es duro el trabajo O sea, personalmente Lógicamente Es un trabajo duro Que a nosotras Que nos gusta la emergencia Nos encanta Claro Hay que decir La verdad Que la provincia Está muy preparada Para esto Porque nosotros Tenemos todos los equipamientos Todos los equipamientos Todos los barricos O sea, todo lo que hay equipo Esto se usa y se descarta Se usa y se descarta Y están Yo no las quiero comprometer Pero también hubo algunas denuncias De que faltaban insumos En un primer momento Colapsó todo Y era obvio Ajá La verdad es que a mí Nunca me faltó nada Tuve absolutamente todo O sea, no tengo que decir más Las miran Nos miran como si estaría hablando Con un astronauta Con un extraterrestre Claro Lorena Y se encontraron con cuadros complicados Así, terminales En el lugar Que ya era un traslado Casi Sí Sí, sí Nos habíamos encontrado De COVID ¿No? Sí, por supuesto Gente que hay que intubar Gente que hay que ponerle respirador Gente que hay que trasladar En casos muy límites Muy límites ¿Y de qué edad es el promedio? ¿Cómo? ¿De qué edad es Esos problemas críticos? No 50 No 60 Yo he intubado gente No más de 65 años Mirá vos O sea, nunca O sea, a mí no me ¿Es intubar o morís? Intubarse o morís Empezaba a desaturar No entra el oxígeno Y te morís Arrasando al hospital Claro Y urgente En código rojo Al hospital Hay un poco también de temor ¿A contagiarnos? Sí, todo bien Exactamente Volver a tu casa Con tus padres ¿Tenés familia? ¿Vivís con familia? Yo vivo con mi mamá, por ejemplo Mi mamá, por ejemplo Tiene 67 años Es diabética Hipertensa Y sí Tenés que rejuvarte Al principio fue Decidir si me iba a vivir a otro lado Si no íbamos a vivir Qué sé yo Con ella Con tratar de alejarnos Pero bueno Me traté de aislar A veces no se puede Hacer todo Económicamente O sea que vos Trabajás en ambulancia Y vivís con un grupo de riesgo Y hay que bancarla Nosotros tenemos Entre 30 y 40 años Y también Somos jóvenes Tenemos ganas de estar en el parque De ir a la florida Pero bueno Entendemos En qué consiste nuestro trabajo Qué es lo que no debemos hacer Y nosotros Hace 7, 8 meses Que está la pandemia Que estamos al lado De los amigos Porque queremos cuidar A nuestros amigos A nuestra familia A todos Entonces Del trabajo a la casa De la casa al trabajo Exactamente No queda otra Y Perdón la pregunta Pero en el comienzo ¿Sintieron en el edificio En el barrio Algunas miradas Sí Yo las sigo sintiendo Discriminatorias En el edificio En el edificio No sé cómo se enteraron A lo mejor yo estaba en el balcón Hablando con mi mamá No sé cómo se enteraron Y todo el mundo Mirándome mal Y diciéndome Vos tuviste en alelamento Vos tuviste en alelamento Vos sos médica O sea Es verdad Que te miran mal Es verdad Y cuando ven en la isla Esa lancha party Para ustedes Para mí es un puñal Y es decir No hay conciencia No tiene conciencia Y yo no me puedo ir a ver A mi mamá Hace desde marzo Y o sea Las fiestas Las fiestas clandestinas Y todo lo demás Donde a los chicos No les importa nada Yo la verdad No puedo entender Que la gente No tenga conciencia Entendemos que esto Lo elegimos Elegimos salud Elegimos emergencia Y nos encanta Y también estar de este lado Pese a que realmente A veces lo sufrimos Es un honor Poder Ayudar Decir Bueno El día de mañana En esta pandemia Yo estuve Y puse mi granito aéreo Una soldada Eso es lo bueno Así tienen que trabajar ustedes Esa es su ropa de trabajo Todos los días Todo el tiempo Continuamente Bajo este sol de 35 grados Gracias y felicitaciones Por su trabajo Muchas gracias Esto va a quedar grabado Hacemos una nota Dentro de 5 años Dale Dale Y charlamos sobre esto Dale Claro que sí Gracias chicos Muchas gracias Felicitaciones Seguí trabajando Gracias eh Muy amable Muy amable a vos Gracias Chao Hasta luego Realidad Adrenalina Che Me queda después De este tipo de notas Cabe alguna duda Que la realidad está en la calle Terminás la secundaria ¿Pensás estudiar medicina? Preparate bien Instituto Tejedor Cursos de nivelación Para estudiantes de medicina InstitutoTejedor.com.ar Bueno Nos vamos despidiendo De otro programa más En medio De este quilombo Que es la pandemia Que no terminó Que no terminó Que no terminó La pandemia La pandemia no terminó Se sigue muriendo gente En Rosario Hay casi una tragedia De calles altas Por día En la ciudad Seguimos en pandemia Si ya sé Ya sé Que estás Hinchado Los quinotos Con la pandemia Estamos todos Hasta acá Hasta acá De la pandemia Que estás cansada De vivir así Pero tenemos que entender Lo que tenemos que entender Es que Mientras nosotros Hacemos toda nuestra vida Normal Y queremos Hacerla lo más normal posible Hay todo un mundo Paralelo A nosotros Todo un mundo Paralelo Al nuestro Que se llama Sistema de salud O mejor dicho Que se llama Merleni Monzón Valverde Merleni Monzón Valverde La enfermera Que falleció La semana Que terminó Que trabajaba En el ECA Pongámosle Nombre y apellido A los muertos A los enfermeros A los médicos Médicas Enfermeras A todos Que se están rompiendo El lomo Todos los días Para salvar vidas Para salvar vidas O Perdón por el tono ¿O quién te crees Que le va a intentar Salvar la vida A tu abuela Si se enferma A tu viejo A tu suegra A tu suegra A tu hermana A tu hermano A tu amigo Con hipertensión A tu amiga Diabética Si Ese mundo paralelo Que no queremos ver Que está entre nosotros Y que no vemos Ah Y los funcionarios Y los funcionarios Y los funcionarios Anticípense un poquito más A los problemas Son funcionarios públicos Para anticiparse A lo que pueda ocurrir Para que no ocurra Pongan cuarta Y algunos Pongan tercera Que no se nos venga la noche Porque Si se nos va a cortar la luz Este verano Por lo menos Sepamos A donde están las velas A donde están las velas I love your bones And I will try To fix you Chao Hasta el domingo que viene